Sí hemos tenido en el curso de las semanas anteriores casos por animales ponzoñosos, específicamente alacrán y araña. Nada más. Afortunadamente han sido tratados oportunamente y no ha habido ningún problema en ese sentido porque se les ha aplicado su vial, o sea su antídoto, y han evolucionado muy bien, afortunadamente. Bueno, muchos de ellos casi siempre son para el poniente de la ciudad. Hemos tenido, el caso de la araña fue de un paciente que venía de un rancho, pero en el caso del alacrán fue aquí en la ciudad, hacia el poniente de la ciudad. Aquí es una situación que nosotros debemos estar siempre alertas. ¿Por qué razón? Porque no sabemos en qué momento, debido a las inclemencias del tiempo, me refiero específicamente al calor, y luego también, no solo al calor, sino también a las lluvias, estos tipos de animales tienden a buscar refugios, a buscar alimento, y eso pues hace que busquen o entren a las casas, principalmente. Como yo siempre lo he mencionado y he insistido, siempre procuran estar en lugares oscuros y siempre acostumbran meterse dentro de los zapatos. Gracias. Gracias. Gracias.